El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a la luz siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero os volveré a veros y celebrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. La primera lectura ya es este final de este segundo viaje de San Pablo. Y es el momento, bueno, todo ese tiempo en que Pablo está en Corinto, y que el Espíritu Santo le hace ver que allí ha de estar tiempo, ha de formar una gran comunidad, y una comunidad fuerte, que después servirá también como punto de apoyo para otras comunidades. Se estará prácticamente dos años en esa comunidad, con mucha gente que pasará a la fe. Y allí habrá este hecho que nos habla hoy, donde quieren poner en la cárcel a Pablo, pero lo quieren hacer los judíos. Y aquí ya no es como en Jerusalén, que los judíos tienen su tribunal propio. En Jerusalén había los dos tribunales, el tribunal romano, que podía condenar a muerte, y el tribunal judío, donde había la propia cárcel judía, pero que no se podía condenar a muerte. Y por eso los judíos entregarán a Jesús al tribunal romano, para que lo condenen a muerte, ya que eran los únicos que podían hacerlo. Sí que había una pena de muerte entre los judíos, pero era sin juicio, era el apedrear a la gente, como harán con Esteban, pero eso era sin juicio. Con juicio tenían que ir a los romanos para conseguir matar a alguien. Pues bien, allí deciden los judíos, como si fuese Jerusalén, llevar al juzgado a Pablo. Todo por envidia, les está quitando la gente, la gente se está haciendo cristiana, muchos judíos, de hecho, nos lo explica antes el Evangelio, el mismo jefe de la sinagoga, el archisinagogo que llamaban, este se hace cristiano, y el que viene, el siguiente, este es el que se pone contra Pablo. Se da cuenta de que está perdiendo la gente, de que él no es allí la autoridad, aunque el archisinagogo no era una autoridad religiosa, era simplemente el que coordinaba las acciones de la sinagoga. Pero se creía con una cierta autoridad, denuncia a Pablo, organiza un gran revuelo en todo Corinto, y el juez es un juez muy romano, de esos que son muy eclécticos, saben bien lo que han de hacer. Los acusáis simplemente por cosas religiosas, ahí no entran. Eso a mí no me toca. A mí lo que me toca son los delitos según la ley. Eso es vuestra ley. Eso arreglaroslo vosotros. Los mismos judíos, cuando ven que no les hacen ni caso, se revuelven contra el archisinagogo, el jefe de la sinagoga, y lo apalizan delante del mismo juez. Y el juez ni caso. Es esa forma muy romana de actuar fuera de Roma. En Roma hubiera actuado. Pero con que estos muchos no son ni ciudadanos romanos, no pasa nada. Y además Pablo sí que era ciudadano romano, con lo cual tenían que tenerle un respeto especial las autoridades romanas, en zonas donde muchos no eran romanos, la mayoría. Y dice que se queda allí bastante más tiempo. Y que al final, bueno, que está allí colaborando con Aquila y Priscila en la evangelización. Esta pareja, este matrimonio, que viene de, lo veíamos el otro día, vienen de Roma, huyendo de la persecución del año 50, donde se expulsa de Roma a los judíos. Y que curiosamente nunca se dice que se convirtiesen ni que se hiciesen cristianos. Sin embargo, son los grandes colaboradores de San Pablo. Y eso quiere decir, o se supone, que ya eran cristianos en Roma. Y que vienen como cristianos y a continuar como una acción evangelizadora laica, laical. Y de hecho, el mismo Pablo nos dice, bueno, los mismos judíos apóstoles, que Pablo los coge y se los lleva, dice aquí, de vuelta a Siria. Siria no es lo que hoy entendemos por Siria, sino la provincia romana de Siria, que equivaldría más o menos a lo que era lo que es hoy la Siria occidental, lo que es Palestina, todo lo que es Líbano y un poco más al norte del Líbano, hasta llegar prácticamente lo que hoy es parte de Siria, pero que es la parte justo al sur de la misma Turquía y por encima del Líbano. El caso es que ellos vuelven de este segundo viaje con estos nuevos colaboradores, los laicos, que se pasarán a ser cada vez más esenciales en la evangelización. De hecho, aunque no nos demos cuenta, muchas veces los laicos son, o sois, los primeros evangelizadores y con el concilio Vaticano II todavía más se nos hace ver los sacerdotes, el clero, claro que está al servicio de todos para la palabra y lo que son los sacramentos, pero la auténtica evangelización se hace por medio del testimonio de los cristianos cuando son auténticos y también en ellos está la palabra de Dios y el testimonio para que muchos otros puedan llegar a la fe, empezando por la propia familia, los propios hijos. Mientras que el evangelio de hoy es un evangelio extraño. Jesús se va, os lo dice él mismo, os pondréis tristes, pero después os alegraréis. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de dos cosas a la vez. Una en ese momento. Está en la última cena, está a punto de su pasión. Jesús al día siguiente estará muerto, se habrá ido, pero es necesario para la salvación, pero a los tres días lo volverán a ver, la alegría será plena. Pero a la vez, eso nos va bien también para nosotros porque tiene un doble significado. Por una parte, ese significado estrictamente histórico que les pasó a los apóstoles, pero es también lo que nos pasa a nosotros. En algún momento, por la gracia, conocemos a Cristo, pero este Cristo es como está, y lo tenemos con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero llega un momento en que es, está, pero como si no estuviese. en el sentido de que no lo vemos, de que sabemos que está, sabemos que comulgamos de él, que nos perdona en los sacramentos, que comulgamos y nos alimentamos de él y de su palabra, pero no lo vemos. Y lo que queremos, porque así lo quiere Dios, es que lleguemos a verlo. Está con nosotros, pero llegará también como la muerte de Cristo, nuestra muerte. Y entonces, si lo veremos, y nuestra alegría, que aquí es incompleta, entonces será plena. En el fondo es, ese misterio del bautismo que celebramos. Somos bautizados en Cristo, cuando nos sumergen en el agua. Esa agua representa la muerte. Morir con Cristo, para resucitar con él. Hemos de vivir y morir con Cristo, resucitar con él, llegar a la alegría eterna. Y en el bautismo es como si fuese, sí que es una consagración y un acto real, pero es también como un acto profético. Si vivís realmente lo que significa el bautismo, morir al pecado para vivir en gracia, esa gracia será plena en el después de nuestra muerte y sobre todo después de la resurrección y el juicio para nuestra vida eterna. Gracias. 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 Gracias.